Pues buenas noches a todos hermanos, este siguiente miércoles 26 de julio es la memoria de San Joaquín y Santa Ana, los papás de la Santísima Virgen María. O sea, esto significa que San Joaquín y Santa Ana eran y son los abuelitos de Jesucristo. El Papa Francisco nos ha pedido que celebrar a nuestros abuelitos en el domingo más cercano a esta fiesta. Por eso hoy, el domingo 23 de julio, es el Día Mundial de los Abuelos y los Ancianos. Me gustaría honrar brevemente a todos los abuelos que estén aquí presentes hoy. Si tú eres un abuelo, una abuelita, un abuelito, por favor levanta la mano. A ver, todos los abuelos que levanten la mano. Mira qué bendición tener tantos abuelos aquí. Hoy es tu fiesta y ustedes abuelos son los héroes de San Pedro, los héroes de la iglesia. Ustedes los abuelos representan toda una generación de personas que han vivido su fe, que han trabajado duro para construir a San Pedro y proveer por sus familias. Ustedes los abuelos, los abuelos, los invito a que reflexionen sobre el enorme tesoro que Dios les ha concedido a ustedes en sus nietos. Sobre cómo Dios también quiere usarlos a ustedes para construir la fe, el conocimiento y el amor en Jesucristo en sus nietos. Ustedes tienen mucho que enseñarles a los jóvenes de San Pedro y a su vez yo oro para que los jóvenes en sus vidas les traigan a ustedes mucha alegría en sus corazones. Ustedes los abuelos son una potencia de oración y de una manera muy real, ustedes son la columna de sus familias y de la iglesia. Sin embargo, permanecen escondidos en todas las iglesias del mundo. Gracias a todos los abuelos que queremos honrarlos hoy al final de la misa, les voy a dar una bendición especial. Y al resto de nosotros, este fin de semana, asegúrense a visitar, a contactar, a llamar a sus abuelos o a orar por ellos si están con Dios. Dicho eso, vamos juntos al evangelio de hoy, de acuerdo a San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 42. Yo de hecho les proclamé la versión más corta de este evangelio. Vamos a enfocarnos en la parábola del trigo y la cizaña que tiene mucho que enseñarnos. Jesús dijo en el versículo 24, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Fíjate hermano, en el versículo 37, nuestro Señor Jesús explica que Él es el hombre que sembró la buena semilla en su campo. O sea, esta parábola se trata de Él mismo. Y en el versículo 38, Él explica que la buena semilla realmente son los hijos del reino de Dios. O sea, espero que seamos todos nosotros. Fíjate, hijos tienen, ellos heredan características físicas de sus papás, de sus abuelos. Y también los niños aprenden a actuar muchas veces como sus papás o sus abuelos. No siempre, pero muchas veces. O sea, por eso una persona que es buena, que es santa, que habla la verdad, que es justa, que es misericordiosa, que ama, que es fiel, que es amoroso, que es amable, que es bondadoso, que es sabio, que es generoso. Esa persona se parece, ¿sabes a quién? A su papá Dios, y por eso somos hijos de Dios, si nos parecemos a Dios. Jesús nos está diciendo que nos pone a nosotros, nos siembra a nosotros en lugares muy específicos, porque ahí quiere que nosotros produzcamos una cosecha de bendiciones. Pero luego vienen las malas noticias, versículo 25. Pero mientras que los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña en el trigo y se marchó. Y fíjate, Jesús dice en el versículo 38 y 39, explica que el enemigo se refiere a un ángel caído, que es el diablo, y que las cizañas son los hijos de él, del maligno, del diablo. ¡Wow! ¡Qué feo, no! O sea, así como hay gente que puede ser hijos de Dios por la gracia de Dios, también hay gente que puede ser hijos del diablo. ¡Ay, Dios mío! En otras palabras, si una persona es mala, maldice, dice mentiras, es injusta, es cruel, odia, está peca, es infiel, es coda, esa persona se parece a quién, a su papá el diablo, a su papá el diablo. Y las personas que reflejan los pensamientos y las acciones del diablo, pues de acuerdo a Jesús, son hijos de él, del maligno, del diablo. Y Jesús dice que el enemigo, el diablo pone a sus hijos en lugares estratégicos a través del mundo, como cizaña en medio de él, del trigo, para arruinar el trigo. Hermanito, pero hoy día hay gente que ni crea en el diablo. Y ellos dicen, no hombre, esas cosas del diablo son leyendas de la edad media, son cuentos de los abuelitos para que nos portemos bien. Y por mientras el enemigo sigue sembrando su veneno y su cizaña de mentiras, tentaciones en nuestras familias, en nuestro pueblo, en nuestra cultura. Fíjate, en el tiempo de Jesús, en la tierra santa, en Israel, la cizaña se refería a una planta que se llamaba cizaña barbuda. Y esta cizaña barbuda era muy mala porque al comienzo de su desarrollo esa planta se parecía al trigo, era igualita al trigo. Solo después de que ya madurada daba una semilla negra que es tóxica y que es venenosa para los humanos. O sea, esta cizaña es como un trigo falso, se parece al trigo, pero no es trigo. Y para distinguir la cizaña del trigo, pues te tienes que esperar hasta que produzca o su grano o su veneno. Mira, pero para este tiempo ya las raíces ya estaban todas unidas y por eso dice Jesús, pues no puedes sacar la cizaña, arrancarla porque también puedes arrancar el trigo. Por eso Jesús dice al versículo 29 y 30, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y cuando llegue la cosecha diré yo a los cegadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla y luego almacenen el trigo en mi granero. Mira, Jesús explica en el versículo 40 que la cosecha realmente se refiere al fin del mundo. O sea, es una imagen que Él usa para el fin del mundo cuando Él va a juzgar a todos. Y el Señor dice, aquí nos está enseñando unas cosas bien importantes. Dios va a permitir que los buenos y los malos vivan juntos, crezcan juntos aquí en la tierra hasta la cosecha, o sea, el fin del mundo. Mira, hay unos cristianos que creen una doctrina que se llama el rapto o el arrabatamiento. Y el rapto básicamente enseña, yo pienso falsamente, que la gente buena son los que de repente van a ser raptados o arrebatados y se van a desaparecer del mundo. Y toda la gente mala se va a quedar, van a ser dejados aquí atrás para sufrir en una gran tribulación. Y hay hasta libros y películas de esto. Pero Jesús es muy claro en el Evangelio de hoy. El trigo y la cizaña van a crecer juntos hasta la cosecha, o sea, el fin del mundo. Si tú un día eres escandalizado porque aquí hay gente mala en la iglesia, que no actúan como hijos de Dios, pero más como hijos del diablo, recuerde esta enseñanza, recuerde esta enseñanza, que Jesús nos va a permitir los malos y los juntos, juntos. Dios no va a separar los buenos de los malos hasta la cosecha, o sea, hasta el fin del mundo. El juicio de Dios, hermanos, no es apresurado. Dios es muy paciente. Pero tarde o temprano llegará el juicio de cada ser humano. Y el trigo lo van a almanecer en el ganero del cielo y la cizaña para el fuego eterno. Realmente esta parábola de Jesús es como un recordatorio sobrio para todos nosotros, que tú y yo debemos de esforzarnos para sacar la cizaña de nuestra vida. Porque en todos hay. Ahora, muchos de nosotros quizá queremos creer que somos puro trigo. Ay, sí, no, yo soy puro trigo, Señor. Pero aquellos, mira, aquellos sí son cizaña. Aquellos son la gente mala. Pero mejor, Jesús, ¿por qué no nos arrebatas? A toda la gente buena nos llevas al hielo. Y que la gente mala aquí se quede a sufrir en la tierra. Yo creo que eso es una enseñanza falsa. Que eso no es el plan de Dios. Jesús dijo claramente, dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, o sea, hasta el fin. Mira, quiero que entiendan que la realidad es que hay personas que aparecen malas, pero tienen un corazón de oro. Son personas buenas. O hay personas que aparecen buenas, pero mira, el corazón está lleno de basura y maldad. Pero todos nosotros tenemos que trabajar para hacer el trigo y sacar la cizaña de nuestra vida. Muchos de nosotros yo creo que somos ese campo que es lleno de trigo. Pero también hay algo de cizaña que el diablo quiere meter ahí. Que él quiere meter. Y aquí está la pregunta. ¿Cómo realmente puedes saber si tú eres trigo, hijo de Dios? O si tú eres cizaña, hijo del diablo? Hijo. Mira, la única manera realmente para distinguir el trigo de la cizaña es que tienes que esperar a ver el fruto que dan sus vidas. ¿Están dando grano o están dando semilla tóxica, veneno? Por ejemplo, la única manera de saber si una persona bautizada en el Espíritu Santo realmente está llena de Dios es si su vida produce los doce frutos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuáles son los doce frutos del Espíritu Santo? A ver, repitan después de mí. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Mira, si tú estás viviendo estos doce, ya estás muy cerca a la santidad. Todo el tiempo. Ya vas a ver buen camino, ya tienes madurez espiritual. Pero me quiero enfocar en uno de ellos, la bondad. O también se puede llamar la amabilidad. Fíjate, nunca he predicado de esto y quiero hacerlo hoy. Aquí en San Pedro hay muchos anuncios que nos recuerdan de ser amables. En inglés es be kind. ¿Han visto los anuncios de aquí en San Pedro? Be kind por todos lados de las esquinas. Que es ser amable. Los puso un señor que se llama Lester Cook, que le llaman Doctor Fantastic. El Doctor Fantástico. Fíjate, yo me junté con él y él tiene un mensaje sencillo. Tres puntos. Hay que ser amables contigo mismo. Dos, hay que ser amables con los demás. Y tres, hay que ser amables con el planeta. Y el mundo va a ser un lugar mejor. Un mensaje sencillo y la verdad que tiene razón. Pero mira, ¿qué es la amabilidad? Déjenles hoy una definición. Por favor, repitan después de mí. La amabilidad es interactuando con los demás de una manera tierna, gentil y amorosa. De una manera tierna, gentil y amorosa. Eso es la amabilidad. La amabilidad ayuda a alguien necesitado sin esperar nada en recompensa. La amabilidad rescata a los que están necesitados. Especialmente cuando tienen en su poder para ayudarlos en su necesidad. La vida, hermanos, puede ser bien difícil. Y la amabilidad hace la vida más soportable en los momentos difíciles. Mira, la palabra en griego, en la Biblia, para la amabilidad o bondad es krestos. Krestos, que significa útil, útil. Por eso la amabilidad es una acción que tiene que ser útil para los demás. Si tus acciones no son útiles a los demás, pues entonces no son amables. Esas no son acciones amables o bondadosas. Mira, en latín, la palabra para amabilidad o bondad se pronuncia benignitas. Benignitas. Bene significa bueno en latín y ignis significa fuego. O sea, la amabilidad realmente es relacionarte con los demás con el calor de un buen fuego. Qué bonita imagen. No un fuego malo, un fuego bueno. Me gusta esa imagen. Y mira, ¿un fuego es bueno para qué? Bueno, un fuego bueno es para cocinar comida. Bueno, si tú le cocinas a alguien, eso es siendo amable. Un fuego es bueno para dar calor cuando hace frío. Bueno, si tu amor es caloroso a los demás, eso es ser amable. El fuego provee la luz en la oscuridad. Si tú eres una persona que trae luz a situaciones oscuras, pues eso es ser amable. O sea, ese es un buen fuego que es útil y que es amable. Si tú eres un buen fuego, eres amable. Mira, hay tres áreas donde necesitamos ser amables. Primero, necesitamos ser amables en nuestros pensamientos. Cuando nosotros tenemos pensamientos amables, estamos de forma especial preparándonos para el cielo. Porque en el cielo hay puro pensamiento amable, te digo. Una persona que habitualmente tiene pensamientos amables de otros, pues esa persona no está lejos de la santidad. ¿Quieres ser santo? Pues que todos tus pensamientos sean amables de otras personas. Mira, segundo, tipo, segundo, también tenemos que ser amables con nuestras palabras. Hablando palabras amables pueden calmar nuestras irritaciones, nuestros conflictos, nuestras divisiones. La amabilidad tiene el poder de tocar los corazones aún de la gente con corazón duro, bien duro, más duro. Palabras amables producen felicidad y preparan a gente para cambiar y convertirse a Dios. Palabras amables nos pueden acercar a Dios. Ahora, palabras amables también deben de ser verdaderas. No puedes decir mentiras, ser falso o decir una mentira, eso no es amable. Por ejemplo, no podemos afirmar los engaños de una persona con una enfermedad mental en el nombre de la amabilidad. Eso no es ser amable, para mí eso es ser cruel. La amabilidad siempre debe de decir la verdad. Tercero, también debemos de ser amables en nuestras acciones. La amabilidad muchas veces requiere acción. Por ejemplo, pagando a alguien su comida o su café, o escribiendo una nota de aliento a un amigo o amiga, o incluso algo tan pequeño como una sonrisa a un extraño que pasa. O sea, un poco de amabilidad puede recorrer un largo camino para sanar las relaciones y hacer el mundo un mejor lugar, hacer tu familia un mejor lugar. Jesús era un hombre muy amable. Jesús era amable. Y yo creo que una de las virtudes más grandes que deben de tener los abuelos es la amabilidad. Fíjate, yo recuerdo a mi abuelo que era un hombre amable. Es lo que recuerdo a un hombre amable. Pero aquí está la pregunta grande. ¿Qué tan amable eres tú? A ver, ¿qué tan amable eres tú? Mira, yo admito que no es fácil para mí ser amable. Yo soy, mi personalidad es un poco agresiva. Y yo reconozco que a veces yo puedo ser generoso con otros, pero no ser amable. A veces ayudo ahí a la gente de la calle, pero a veces de forma mala, soy medio regañón. Ahora, una gente puede ser muy amoroso y sin embargo no ser amable. ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque la amabilidad es en realidad diferente que el amor. Por ejemplo, disciplinar o darle una nalgada a un niño, pues en sí no es un acto de amable. Pero hay veces que los papás tienen que disciplinar a sus hijos por amor. Los papás que siempre son amables y nunca los disciplinan a sus hijos, mira, esos hijos van a crecer a ser malcriados, sin disciplina y mal preparados para la vida. O imagínate si alguien te pregunta, oiga señor o señora, ¿me puede dar un aventón a aquella tienda? Gracias por su amabilidad, voy a esa tienda porque estoy planeando robarla. A ver, pregunta, ¿le debes de dar un aventón por ser amable a esa persona, sí o no? No, pues claro que no, eso no es ser amable, eso fuera cooperar con el mal. Nosotros nunca podemos cooperar con el mal. Entiende que amor no se puede reducir solo a la amabilidad. El amor en realidad es más grande que la amabilidad y a veces requiere un poco de sufrimiento. Y sin embargo la amabilidad es un aspecto importante del amor. Por eso hoy los quiero invitar a que hagan conmigo cinco decisiones para ser personas más amables. Si gustan repitan después de mí. Con la gracia de Dios, yo decido interactuar con los demás, interactuar con los demás de una manera tierna, gentil y amorosa. De una manera tierna, gentil y amorosa. Segunda decisión, yo decido ser amable conmigo mismo y con los demás, en mis pensamientos, palabras y acciones. Tercera decisión, yo decido nunca cooperar con el mal. Nunca cooperar con el mal. Excelente, cuarta decisión, yo decido relacionarme con los demás en la verdad y en el amor. Última decisión, yo decido cuidar y amar a mis abuelos. Cuidar y amar a mis abuelos. Eso está bueno. Mira, vive estas decisiones todos los días y tú tendrás la virtud de la amabilidad y vas a estar cerca de la santidad. Pero más que eso, serás un hijo de Dios y serás el trigo en el campo de Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.